Bueno, es nuestra manera de agradecerles. Muchas gracias. Tanto cariño. Es muy bien. Para nosotros nos agradecemos bastante. Más que nada, como dice usted, no nos ven, sino a cariño. No, por favor. Exactamente. Ustedes se los merecen. Estamos con el director de Bromatología y Sonosis del Gobierno de Junín, Julio Ferrero, que tiene para contarnos un nuevo reconocimiento, esta vez al Hogar San José. Sí, buenos días. Estuvimos recién con la señora Secretaria de Gobierno, entregando una distinción a las hermanas del Hogar San José, a raíz de que han sido consideradas como el establecimiento elaborador de alimentos destacado del mes. Ello es un reconocimiento muy especial que, más allá de las características propias del establecimiento en el que están trabajando, la manera, el modo que tienen de trabajar, la obra de bien que están haciendo, que hacen, y que merece un reconocimiento especial. No solamente por la parte de Bromatología, sino también un reconocimiento por el esfuerzo y el tesón y la garra que le ponen al emprendimiento que tienen. Y más allá de lo que van a ver ustedes, inclusive, en la parte gráfica de lo que es el establecimiento, yo les puedo asegurar que en muchos de los establecimientos elaboradores que he recorrido, ninguno se asemeja a esto. Son cámaras específicamente preparadas para esto y para albergar a 100 personas, que son las que comen a diario, permanentemente, yo soy testigo de la comida, de la calidad de la comida que estaban sirviendo, la higiene con que se trabaja, y realmente es admirable. No esperaba encontrar esto, realmente me sorprendió. Por eso mismo es que se fue adjudicado este reconocimiento como el elaborador de alimentos más importante del mes. Julio, ¿es importante que se hagan este tipo de reconocimientos para que justamente otras instituciones, otros comercios, imiten esta actitud de estacionar de las instituciones reconocidas? Es la idea, es un poco la idea de que traten de superarse y que a lo mejor, de alguna manera, y si es que les interesa, ese reconocimiento, ese diploma, que eso realmente es un mimo nada más, no es absolutamente nada que sea económicamente redituable, simplemente que lo puedan llevar como una bandera, colocarlo en su establecimiento, como que han sido reconocidos como el establecimiento del mes.